Programa de Prevención Infantil de Problemas Bucales ¿Tienes ya el control dental de tus hijos? El control dental es una revisión anual que consta de control de dientes para descartar posibles caries, control de encías, prevención de problemas mandibulares para evitar soluciones de ortodoncia, descartar posibles agenesias. El control dental es fundamental para descartar futuros problemas. En Evodental sabemos que tienes el derecho y la obligación de conocer el estado dental de los tuyos. Por eso, en colaboración con nuestros profesionales, hemos puesto en marcha el Programa de Prevención de Problemas Bucodentales. Te realizaremos un informe completo y totalmente gratuito. Llama ya a Evodental en el teléfono 983 14 90 10 o pásate por nuestra clínica en la calle Ángel Molina 22 y reserva tu cita. Evodental. Apoyando el plan de salud bucodental del Ministerio de Sanidad. Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina Canal 9 Titulares. Ya hemos conocido los últimos datos del censo. Se los ha contado el responsable de esta entidad, a nuestro compañero Javier Serrano. El director Javier Veiga ha dicho adiós hoy a Medina del Campo después de haber rodado en el balneario y en el hospital. En deportes, los resultados del Club Deportivo Medinense. Y en Comarca, trágico suceso el que hemos conocido y que se ha producido en Pozaldez. Un hombre ha apuñalado a la actual pareja de su exnovia. Y Rueda tendrá dos nuevos vehículos para su taller prelaboral de personas con discapacidad. Y no nos olvidamos de echar un vistazo a los periódicos de la provincia para comprobar qué información recogen sobre Medina y Comarca en sus ediciones de hoy. En la Plaza de San Miguel, en el centro de Medina del Campo, te invitamos a conocer el Edificio San Miguel. Entre y descubrirá lo que significa la calidad. Puerta brindada, parqué de roble o de haya, persianas motorizadas, cristales aislantes, armarios empotrados, cabina de hidromasaje, halógenos integrados, alicatados de primera calidad, carpintería exterior en aluminio y cocina amueblada. Construye y vende Santaella, calle El Esfonso Rodríguez 36, teléfono 983 14 80 97. 21.632 personas. Esa es la cifra de habitantes que tiene Medina del Campo, según los últimos datos que hemos podido conocer del censo medinense. Esta mañana, José Antonio Selemeterio, el responsable del censo en Medina del Campo, le contaba a nuestro compañero Javier Serrano estas cifras en los informativos de Onda Medina. Le escuchamos. A 1 de enero del 2010, por eso digo que lo digo bien, tenemos una cifra de habitantes oficial de 21.632 habitantes. 21.632. Claro, pero estamos hablando de un año de diferencia, ¿esto puede variar? Evidentemente. Nosotros ahora mismo a lo mejor estamos trabajando con 21.750 habitantes. Claro, por eso te estaba diciendo antes que el periodo este, en lo que se hacen todas las operaciones, de reclamar nosotros las altas que estimamos deben estar incluidas en el padrón y que el Instituto Nacional de Estadística nos la recoge, pues ese trasiego de información y de cifras y demás, pues claro, lleva al retraso este que estamos hablando. Pero vamos, de todas maneras, quiero decir que sí que hemos sufrido un incremento respecto al año pasado de 112 habitantes. Es un aumento lento, pero sí, es progresivo. Y de estos más de 21.000 habitantes que tiene Medina, ¿sabemos la cifra de personas de otras nacionalidades? Sí, no exactamente porque no lo tenemos sacado todavía, pero alrededor de 1.100 personas extranjeras, sí. 1.100, ¿y esto va aumentando cada año o a pesar, como dicen, que al haber crisis se marchan a sus países, se ha disminuido? Sí, sí, se produce, se está produciéndose un éxodo de gente de otras nacionalidades, pero a pesar de ello, además se está produciendo una estabilización en cuanto a las altas. A lo mejor de las cifras que teníamos en años anteriores, de 150 extranjeros en 2008-2009, pues ahora se ha pasado a una cifra ya más normal, más de acuerdo con la población. Después del casting que celebró el director de cine Javier Vega en Medina del Campo el pasado sábado y que estaba dirigido principalmente a niños entre los 8 y los 9 años, ahora el director del cortometraje de Que se ríen las hienas termina su paso hoy mismo por Medina del Campo. Ha rodado a lo largo del día de hoy las últimas escenas de su corto y lo ha hecho en el área de ginecología del Hospital Comarcal de Medina del Campo. El resultado lo veremos el día 18 de marzo, cuando esté totalmente terminado y se proyecte en la Semana de Cine de Medina. Prácticamente la totalidad de la película se ha grabado en la Villa de las Ferias, como por ejemplo en el Balneario de las Salinas, pero también en Madrid. La película versa sobre la paternidad y en ella participan actores de la talla de Toni Acosta, Carlos Hipólito, Millán Salcedo o Chiqui Fernández. Por cierto, recordamos que la Organización de la Semana de Cine de Medina ya ha abierto el plazo de inscripción para aquellos jóvenes entre 16 y 29 años que quieran formar parte del jurado joven de esa semana. Vamos ya con más cosas. Y sobre todo nos centramos en un golpe de suerte. El sorteo de la Onoloto de ayer dejó en Medina del Campo un premio de cerca de 112.000 euros. Y es que ayer ese sorteo dejó un premio de segunda categoría, es decir, de cinco aciertos y el complementario en alguien de la Villa de las Ferias. Todavía no se sabe quién ha sido el afortunado, pero lo que sí sabemos es que el boleto ganador se selló en el despacho 84.630 de Medina. En ese sorteo hubo otro ganador en Cifuentes, en Guadalajara. Solo nos queda dar la enhorabuena a ese ganador. Hoy en nuestro espacio de deportes lo dedicamos al fútbol sala y empezamos hablando de cómo han comenzado los dos equipos de Medina. En el Nacional B, el Club Deportivo de Mina Medina perdió frente al Sani 2000 en el primer partido que disputaba en este 2011. En el comienzo del encuentro, los del Sani ya marcaban el liderazgo y marcaba el primer tanto apenas a siete minutos del comienzo. Finalmente, el resultado en el marcador 3 a 5. Después de jugar un partido, en cuanto al juego se refiere, aceptable. Sí es verdad que el resultado fue adverso. Perdimos 3 a 5 ante un buen equipo, ante el Sani. Es un equipo muy peleón que corre y lucha. Ahora, cosa que los jugadores nuestros no, porque tienen despistes durante el partido, que es lo que provocó los goles que nos marcaron y el haber perdido el partido. Bien es cierto que nunca le tuvieron ganado con claridad ni nosotros le dimos por perdido en ningún momento, porque era un gol arriba o un gol abajo. Pero el 3 a 5 final, pues bueno, un poco nos marcó porque habíamos fallado un doble penalti. En el descanso habíamos ido perdiendo 1 a 0, que se puede remontar tranquilamente. Y cada vez que nos acercábamos a ellos nos volvían a marcar en otro despiste nuestro. Y así fue el partido. Al final, ya te digo, el 3 a 5, pues un poco marca quizá lo que fue el partido. Nosotros peleando por intentar sacar algún punto, ellos tranquilos, esperando sus oportunidades. No les surgía. Si perdían tampoco, en principio pasaba nada, pero mira, se llevaron los 3 puntos. Esta semana viene el Cistierna. También jugamos aquí en casa. Empieza la segunda vuelta y vamos a ver si somos capaces ya de llevar el mismo ritmo de partido durante los 40 minutos y sacar algo positivo. Y por otro lado, el San Roque tampoco comenzó con buen pie. Si bien los de Medina tan solo perdieron por un tanto en su encuentro frente a la Cisterniga. El juvenil dejó escapar 3 puntos que en varias fases del partido parecía tener asegurados. Al final, el partido acabó con 7 goles a favor de la Cisterniga y 6 para el San Roque. Ahí tuve un partido un poco raro, porque al descanso ganaban 2-0. Jugaban contra el Cistierna, un equipo que en la primera vuelta allí se le pudo ganar, recién ascendido, que da la sensación de que no iba a ser tanto como lo que está demostrando en la Liga, que van líderes, los jugadores estaban picados y nada más empezar el segundo tiempo marcó el 3-0, pero es que del 3-0, prácticamente en un momento se pasó al empate a 3, luego nos volvimos en el marcador y ya al final lo que nos hundió definitivamente fueron las decisiones arbitrales que sacaron al equipo del partido. Incluso, yo estaría por decir que sacaron también un poco hasta al propio Cistierna, pero hay que seguir peleando, hay que intentar que no tengamos arbitrajes de estos, pero contra eso no podemos luchar, entonces lo que sí que tenemos que luchar es con las armas nuestras que es seguir jugando y seguir jugando y de alguna manera mirar de sacar adelante los partidos que vienen ahora. El sábado nos toca el Tudela, que ha colocado el partido el domingo a las 7 y media, una hora así un poquillo rara, digamos, pero bueno, que está permitido, y a ver qué somos capaces de hacer en Tudela, porque es un sitio donde la afición aprieta mucho, es un pabellón pequeñito y donde están encima de ti todo el tiempo y achucha mucho el equipo. Enoturismo, gastronomía, arte y cultura, ocio y tiempo libre, naturaleza, turismo familiar y de calidad. Visita la provincia de Valladolid, Diputación de Valladolid. Nuestros compañeros de La Voz de Medina lo recogen hoy en su versión digital, la localidad de Rueda, concretamente su ayuntamiento, recibirá este jueves dos vehículos destinados al transporte de los alumnos que participan en el taller prelaboral para personas con enfermedades mentales de la asociación El Puente. Lo recibirán de manos del presidente de la Diputación de Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano. Desde el 1 de enero continúa diciendo el semanario Rueda, acoge este taller prelaboral que hasta finales de año ha estado funcionando en Medina del Campo. En el taller participan actualmente 14 personas y tiene un presupuesto anual de 100.000 euros. Esas 14 personas no son solo de Rueda, sino que también hay alumnos de Villanueva, de Olmedo o de Nava del Rey. Como siempre pueden encontrar más información en la página del semanario y también en la edición impresa del sábado. Nos vamos ahora hasta Pozaldez. Un joven de 29 años permanece ingresado, según los últimos datos, en estado muy grave en la UCI del hospital después de recibir una puñalada en el pecho a última hora de la tarde de este domingo pasado a manos presuntamente del anterior compañero sentimental de su exnovia. Los hechos ocurrieron en la vivienda en la que reside la pareja en Pozaldez. Los acontecimientos pasaron desapercibidos para la mayoría de los vecinos de la localidad porque ocurrieron, según fuertes policiales, a eso de las 3 de la madrugada. Si bien, según ellos, ya habían presenciado alguna que otra discusión entre los implicados. La víctima y su pareja tienen 20 años y son de nacionalidad rumana. El agresor huyó del lugar de los hechos y todavía la policía lo está buscando. La Diputación de Valladolid ha adjudicado la contratación e instalación de 20 nuevos reductores de velocidad en los municipios de Cicales, Fuensaldaña, Geria, La Seca, Pesquera de Duero, Valdestillas y Villaverde de Medina con una inversión global de 66.000 euros. El adjudicatario es la empresa Herbiplast y el plazo de ejecución es de tres meses. Este proyecto pretende instalar pasos peatonales sobrelevados, por ejemplo, en lo que se refiere a la comarca de Medina, en La Seca con cuatro, en Valdestillas con tres y en Villaverde de Medina con uno. En total se instalarán en torno a los 20 pasos elevados con los que se pretende reducir la velocidad de los vehículos que circulan por las vías provinciales. Y hacemos un llamamiento porque los vecinos de la localidad de Pedrajas de San Esteban están buscando a Mariano Mate Arratia, alias Titi, de 31 años y que fue visto por última vez el viernes por la mañana cuando salió de su casa para cerrar un negocio con un ciudadano portugués que se dedica a las piñas y acudir a una oficina del Banco Santander. Su familia denunció su desaparición el sábado y la Guardia Civil trata de localizarle desde entonces. Se da la circunstancia de que el joven es sobrino de un hombre que desapareció y fue encontrado con vida en 2010. Ya, ya está abierto en Medina del Campo el centro comarcal del oro. Venda su oro al mejor precio. Máxima tasación. Cambie sus joyas rotas por euros al momento. Compramos sus papeletas de empeño en la avenida Lope de Vega 3, frente al mercado de abastos en Medina del Campo, centro comarcal del oro. Tu oro al mejor precio. Y ahora hacemos un repaso a las noticias sobre Medina y Comarca que aparecen en los diferentes diarios. La voz de Medina informa hoy de los resultados de la gimnástica y que ganó con tres goles frente al Ciudad Rodrigo. Y también en Comarca informa de la noticia que les hemos ofrecido de rueda que ha recibido dos vehículos para el taller prelaboral para enfermos mentales. El Norte de Castilla informa de ese sorteo de la Bonoloto de ayer que ha dejado más de 100.000 euros en la Villa de las Ferias. Y también del casting de Javier Veiga que se celebró el pasado sábado en el Colegio Fernández de la Debesa. Y también informa de que los hosteleros de Medina de Río Seco ya se están preparando para las edades del hombre con promociones especiales. ¡Gracias!